Bueno, pues después de una semanita aquí tenemos otro vlog, esta vez voy a hablar sobre una cosa que me está tocando bastante la moral. Vamos a hablar sobre el tema de los payasos diabólicos o payasos asesinos. Últimamente está sembrando el pánico tanto en redes sociales como en la calle y esto es un problema grave, ¿no? Voy a hablar sobre mi opinión, me está tocando mucho la moral porque no sé si vais a ver el vídeo aquí en pantalla o simplemente os pondré el vídeo en la descripción. Resulta que hace unos días en la calle Colón de Valencia, una avenida bastante grande, por cierto una de las más importantes, veías correr a 200 personas. 200 personas. ¿Por qué corrían esas personas? Porque le seguían dos payasos diabólicos. Y yo me pregunto, en el siglo XXI, en una avenida llena de gente, llena de tiendas, de restaurantes, de cosas donde puedes huir, puedes... O sea, huir no, o sea, no siempre es el pánico, tío. O sea, no estás solo. 200 personas corriendo, corriendo, ¿vale? ¿Qué es lo que genera pánico? Más pánico aún, ¿vale? Así que si una persona está mal, obviamente, si una persona está gritando, van a correr más personas. Otras van a quedarse ahí para grabarlo, los más curiosos, pero vamos a ver. En los atentados del año pasado en Francia, o sea, en París, tanto como en París como en Niza, veías a muchísima gente, a muchísima multitud corriendo por el miedo que tenían, ¿vale? Cuando yo vi ese vídeo dije, madre mía, algo ha pasado. Con yihadistas, en este caso, algo ha pasado. Y es que eran payasos. Ya sé que estás en pánico, pero tienes tiendas, tienes policía, guardia civil, cualquier cosa, ¿vale? Si me dijeras que es un yihadista, o cualquier peligro, te digo, vale, pero es un payaso, tío. Es un payaso. Creo que lo estoy explicando bien. La idea de generar pánico, en plan, siempre hay, o sea, está el tonto y el tonto que lo hace, ¿vale? Hay gente, vale, no me estaba enfocando, que se dedica a hacer el gilipollas poniendo en Instagram, The Crew, Payasos, Valencia, o The Crew, Payasos, no sé qué, donde vivas. Luego le hablas a ese tío, no te contesta, se cambia el nombre de la cuenta, o a lo mejor amenazan a una tía de que la van a violar, luego le dices cualquier cosa y se cambia la cuenta, ¿vale? Hay gente que quiere hacer el pánico aún más de una tontería, que será una mijilla así, lo que es lo de los payasos, y es así ahora, por las tonterías de crearse cuentas falsas en Instagram, en Twitter, en lo que sea, en lo que sea, ¿vale? Me parece una auténtica gilipollez, que sí, hay un canal de bromas, hay un canal de pranks que se visten de payasos, hacen la broma, ¿vale? Se van corriendo, son dos, tres, ¿vale? Pero no se van a poner en una avenida, tío. Lo más lógico es que te venga la poli y te meta sanción, porque eso está sancionado, eso es ilegal, no se puede generar el pánico, ¿vale? Te puede caer una multa muy grave, pero muy grave, o sea, eso no se puede hacer, está prohibido, lo digo porque lo he visto, ¿vale? Lo he visto, la policía va a tomar muchas medidas, ¿vale? Puedes hacer el truco de trazo en Halloween, porque viene de Halloween esta tontería, ¿vale? La gente aprovecha eso porque no es Halloween, la noche de los muertos, pues vais a enteraros en Halloween, ¿vale? Así que por favor, si veis a un payaso satánico de estos raros, no te digo que le pegas una hostia, porque lo más probable es que te denunciele a ti y acabes tú mal. Pero, en Halloween, intenta no ir solo, ¿vale? Pues si aparece un payaso o una de los, o es fake, ¿vale? Es un tío que está por ahí haciendo el tonto, el tonto, ¿vale? Pues vas con amigos, tío, si vas solo, corre. Si vas solo, corre, ¿vale? Corre hasta un lugar cercano, hacia la policía, cualquier cosa. No vayáis con miedo tampoco, ¿vale? Estoy diciendo, es muy gracioso, ¿vale? Valga la redundancia que te diga, no tengas miedo, pero sal corriendo si lo ves. Pero es que resulta que por la culpa de estos que van generando miedo en Instagram y en las redes sociales, en Alemania, un payaso apuñaló a un joven y se dio la fuga. Viene de ahí toda esa mierda, ¿vale? Y dijeron que en Chile, no sé si esto es verdad, dijeron que en Chile habían cuatro payasos, apareció un tío vestido de Batman y los arrestó. No lo sé, tío. Hay muchas cosas, o sea, muchas cosas que son reales, muchas cosas que son ficticias, que es para generar pánico, pero no me parece nada bien que te pongas en una ciudad, al menos, es la mía, ¿vale? También, o sea, puede pasar en Madrid, puede pasar en Sevilla, puede pasar en cualquier sitio, ¿vale? En Barcelona, en cualquier lado. Tú estás en una avenida y vienen payasos, que serán dos tíos, que eran dos tíos tontos, vestidos de payasos, por generar el pánico. Que era, dijeron que era un experimento social, ¿vale, tío? 200 personas corriendo. 200 personas corriendo. Digo 200 por decir algo, pero hay un vídeo. Corriendo. Literalmente, como si se te dará un atentado de cualquier cosa. Yo ya lo he dicho. Mi opinión sobre los payasos es esta. Eso surgió de algún payaso que mataría a uno, y luego los demás empiezan a hacer fakes por las redes sociales, en plan, te vamos a violar, ven a este sitio, al final no aparece nadie. No me parece correcto, no me parece correcto. Está sancionado por ley, ya que es prácticamente ilegal hacer esto. Y es que no hay más, o sea, es eso. Es que no tengo nada más que decir, porque los payasos me parecen una auténtica tontería. Lo tenía que decir, lo tenía que soltar. La gente que dice, no, es que cuidado con los payasos. Sí, pero luego tú vas en Halloween y te disfrazas de payaso. O te pintas la cara de payaso. Que vamos a ver, no sé, si es un poco más original, píntate de algo que no sea un payaso. Vale, porque es que me parece en el siglo XXI una tontería que huyamos de payasos. O huimos de payasos y no huimos de lo que tenemos que huir. Y seguimos haciendo gilipollas con cuentas falsas. ¿Qué quieres hacer con eso, tío? Llamar la atención. Por eso te puede caer una buena multa. Y si eres menor, tus padres van a tener que pagar y van a tener problemas contigo. Así que, si estás pensando en vestirte de payaso o cualquier cosa, no lo hagas, ¿vale? No lo hagas, ¿por qué? Porque es una tontería y encima te voy a llamar tonto. Es un chaval. Menos los payasos. Menos los payasos. Gracias.